Tu días tocaron a yo no amar Yo todo tu recho de cada uno de amas Solo yo voy, ya que tu deje que Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Solo yo voy, ya que tu deje que Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Solo yo voy, ya que tu deje que Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Que no haces tu el que a mí Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor Sin ti de pasar, yo no soy tu mi amor ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!